¡Jajajaja! ¡Báile pues! ¡Báile sí! ¡Báile pues! ¡Báilele! ¡Ánale! ¡Él es niño! ¡Él es mirándome de pul. ¡Mira! ¡Ahí está! Las patillas de la gente a poquito le hagan un hundir el pul. ¡Las patillas! ¡Las patillas! ¡Las patillas así! ¡Mira! ¡Ven! ¡Ya está mirándola! ¡Allá! ¡Hállelo así! ¡Ah! ¡Allá lo toro! ¡Mira! 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 Se va hasta abajo. ¿Ven a el pool de Arnaldo? ¿Dónde se cae? Ahora sentaremos ya para que no se me canse el pool.